En crecimiento los casos de COVID-19, restan pocas camas de CTI en nuestro departamento. El coordinador de SECOET actualiza la cantidad de casos de coronavirus en el departamento de Artigas. Sí, esto es lo que veníamos manejando, Mauro. Lamentablemente, esa estadística que forma parte en forma fría, ¿verdad? Que todos sabemos que hay una familia por detrás y en estos momentos que nos pega cerca porque son gente conocida y gente querida del medio, nos damos cuenta de que no engrosan las estadísticas nuestras y sí las de otro departamento, que es lo que hablamos antes. ¿Casos positivos en el día de hoy? Bueno, ayer tuvimos total de los que estamos en el departamento en un total de 583. Sigue subiendo a Bello Unión, que es lo que nos sigue preocupando. Está en el orden de los 225 hoy en día. Artigas está en los 354. Y tenemos 4 casos en Calpic, lo que suman los 583 casos en total en el departamento. Estamos hablando de información sin aire, ¿verdad? Comunicación que tienen con la gente de Bello Unión, ¿se podría tomar alguna medida más en esa ciudad? Bueno, ahora estamos programando la reunión, que probablemente la hagamos esta tarde. Y veremos los planteamientos que van a hacer, a ver cuáles serían, si surge alguna medida o no a incrementar. Y bueno, por ahora serían esas más. ¿Las camas de CTI en nuestro departamento cómo están? Estamos a, bueno, de las 8 camas que tenemos, estamos con 5 ocupadas y las 5 son específicamente por COVID. O sea que estamos con 3 camas libres aún. Pero eso es muy dinámico, ¿verdad? Porque es muy volátil.